La canciller federal de Alemania Angela Merkel fue la ganadora del debate que sostuvo con su oponente socialdemócrata Marty Schulz, que fue transmitido en vivo por cuatro canales de televisión. Coincidieron los principales sondeos de opinión y varios expertos. Sin embargo, la pregunta que se plantea en los medios alemanes de prensa es si la elección general del 24 de septiembre próximo ya está dedicada debido a que las experiencias recientes muestran que puede haber vuelcos inesperados en el último momento. El referéndum en Gran Bretaña en el que los votantes se decantaron por el Brexit, las elecciones en Estados Unidos en las que salió electo Donald Trump, incluso los comicios en Francia que ganó Emmanuel Macron mostraron que los sondeos de opinión tienen actualmente un valor muy relativo y que se puede dar un vuelco inesperado en el último momento. Ni Merkel ni Schulz tienen asegurado todavía nada.